Que por allí, por el final, ¿cómo vais? ¡On-ride! Me hacía especial ilusión cantar esto aquí Porque es un tema... ¡Paisana! Es un tema que vino a nacer por los callejones de Sevilla Y es muy especial cantarlo aquí esta noche Que de vuelta de la música Que de vuelta espero que sigamos dándolas que nos lleve la vida Tantos bailes Tus ojos esperando cuando me fío Las ganas de plazarme en tu vida ¡Qué tonta aquella risa de la cor y de la piel! No sé si fue la realidad Desde tu mar O Sevilla tan bonita Reflejada en ti Reflejada en ti Que si queríamos desnudar mis instintos más y más Tengo tantas vidas que robar todavía de los labios Tanta noche y nos faltó tan temprano amaneció Que aún me queden tantos bailes Para que me aprendas Y para tú dejarte Que no te quedes Y para que me dices Madri ¡Fue sencilla! Sí 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 Cuidaste la noche haciendo sombras Tus sombras y el dolor En esa plaza Que todo el primer beso No sé si fue la vida que vive en tu sol O tus ojos se amaron y me dijeron a mí A mí Que siempre los desean mis instintos Más de mi mario Tengo tantas vidas que lograré todavía de los labios De otra noche no has falto, tan temprano amaneció Y aún me quedo en tantos bailes Para que me aprendan a mí Y para tú dejarte ser Fuerte Si, 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 si Tú, 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 deja de vencer Que siempre los desean mis instintos Más de mi mario Tengo tantas vidas que lograré todavía de los labios De otra noche no has falto, tan temprano amaneció Y aún me quedo en tantos bailes Para que me aprendan a mí Para que me aprendan a mí Para que me dejarte Para que me aprendan a mí Para que me aprendan a mí Y para tú dejarte Seré 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 Contigo Siempre Seré Seré